Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, miren hoy me vine hasta San Lorenzo porque estan en fiestas patronales en este lugar, asi de que miren vamos a conocer un poquito acaba de acabarse aca las peleas, las peleas de box, asi que si quieres ver esas peleas ya estan disponibles en el canal de youtube, por aca podemos ver miren todo lo que venden papitas, esas papitas ya las compramos tambien buenas, y miren por aca podemos ver que hay un monton de negocios y dulces típicos verdad, como siempre acostumbra, como siempre se acostumbra por aca tambien hay lo que son comedores, pizzas, pizzas otos, aqui esta la iglesia miren, la iglesia de San Lorenzo, por aca podemos ver mas dulces típicos tambien de este lado miren andamos en busca de las ruedas, porque supuestamente hoy estan las ruedas gratis, ahora a las 5 de la tarde, asi de que yo ando con mi hija el dia de hoy, y vamos a ver si logramos ahi subirnos a las ruedas, que estan un poquito, si estan un poquito vacias, aunque decía la información que solo se podria con ticket, pero pues vamos a ver si logramos subirnos bueno por aquel lado creo que no habia nada, asi que de este lado creo que estan las ruedas por aca nos venimos miren, hay por ahi tambien arreglitos a panes con pollo son, y miren por aca tambien hay negocio, ahi estan las ruedas miren, al parecer yo veo poquitas ruedas en este momento amigos, vamos a acercarnos miren por aca tambien hay venta de calzado, hay por aca tambien artesanias, mas dulces típicos de feria, por ahi veo una chicago, un barquito, por aqui viene la calle, miren todo a dolar ve, que chulada, todo a dolar ve, todo le cuesta un dolar señores, quien dice que no hay cachadas en las ferias y que todo es caro, mentira, tambien hay de a dolar señores, asi que vamos a ver por aca miren, bueno aqui esta el barquito pequeño para los niños, una chicago tambien pequeña para los niños, vamos a ver, esta ahi el, esos carritos que dan vueltas, la chicago grande, los caballitos, son 5 ruedas nada mas, las que han puesto, aca, ahi estan las reinas tambien miren, de aqui de la fiesta de aca, yo no se lo que paso pero toda la gente salio corriendo para alla, ella va corriendo la gente, y bueno, nunca empezaron aca con las ruedas, pero la gente salio corriendo, asi que vamos a ver, vamos a seguir a ver que esta pasando ahi, ah bueno miren ya entendimos, aqui estan haciendo cola, porque les estan dando ticket para subirse a las ruedas, por eso la gente venia corriendo para aca, para lograr sus tickets, asi que vamos a hacer cola tambien nosotros, para ver si logramos agarrar un ticket para que las niñas se suba, ah estan las reinas miren, dando los tickets, ve, ah estan dando los tickets la reina, ve, y ya despues con ese ticket las personas se van ya a disfrutar de la rueda gratis, que chevere, vamos a hacer cola por aqui entonces, vamos a ver si nos dan, se acabaron señores que paso ahi, se acabaron, ey se acabaron que piensa usted de eso? mmm que es muy mal, se quiere subir de gratis? si, se acabaron, ya no hay, que piensa usted? mmm, de que? ya se acabaron, ah, ya no hay, ya no hay, se acabaron, vaya gente, valieron todas las personas valieron todas las personas que mala onda que mala onda que ya no les dieron eran un montón de gente la que no logró tickets señores para subirse no es justo va usted no es justo ahí van unos contentos y unos a disgusto porque a unos se les dieron y a otros no señores así que ni modo así es el fútbol bueno obligación darle a todos no era pero engancharon a la gente diciéndole que les iban a dar y al final se acabaron bien poquitos dieron la verdad bien poquitos porque un montón de gente se quedó sin recibir ahí tickets así que señores nosotros nos vamos ya no tenemos nada que hacer en este lugar se nos va a hacer anoche y preferimos manejar con luz de día de regreso a casa cuídense mucho recuerden si es primera vez que miran uno de mis videos pueden suscribirse es completamente gratis y desde aquí desde un lugar de San Lorenzo yo me despido y les digo chau 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 Chau.